Soy el loquenderro diferente. Que empiece la diversión. Bienvenidos a un nuevo video lo cuento. Espero que os haya gustado. Hola, fans de plantas contra zombies en este caso. Hoy voy a hablar de una clase bizarra de zombies que solo aparecen en dos minijuegos del plantas contra zombies que son como mezcla de zombies con plantas del juego. Hablo de los VG-zombies. Estos zombies como ya he dicho son como una fusión de zombies normales pero estos en vez de atacar mordiendo, en general, como lo siempre lo hacen usando los ataques de las plantas, o otros que no son de ataque que tienen la resistencia de esas plantas. Todos los detalles más adelante si ves este video. Bien estos se ven en los minijuegos VG-zombies y VG-zombies 2 cada uno más difícil que el otro así que toca hablar de cada VG-zombie que verás o has visto ya en el juego. VG-zombies lanzaguisantes. Como su nombre lo dice es un zombie normal o el zombie básico pero con cara de lanzaguisantes que su habilidad es la de lanzarle guisantes a tus plantas para vencerlas. Son el tipo de VG-zombie más débil y el primero que te vas a encontrar y se encuentran en VG-zombies 1. Como el lanzaguisantes normal le permite al zombie atacar a tus plantas desde el primer momento en el que este aparece y para vencerlo más fácil se recomienda usar la nuez normal para que tus plantas no reciban tanto daño como recibirían sin ella. VG-zombie nuez. Es el primer VG-zombie que atacará como un zombie normal y es el VG-zombie que se vence más fácil aunque solo en el lado de que no derrotarán a tus plantas a menos que las tenga cerca. No obstante tienen la resistencia de una nuez normal así que por otro lado son duras pero más lo son los VG-zombies nuez cáscara rabias. Son los segundos VG-zombies que te encontrarás en el minijuego VG-zombies 1 pero al igual que la original nuez conforme pierda vida cambia su estado de ánimo pero como siempre puedes usar a la misma nuez para pararlos un poco. VG-zombie nuez cáscara rabia. Más obvio imposible es la versión más resistente del VG-zombie nuez al igual que su hermano entre comillas el zombie gana la resistencia de la misma siendo dura de romper teniendo que usar plantas más poderosas para acabar con él. Como te lo pudieras haber imaginado esta clase de VG-zombie aparece en VG-zombie 2 y así es si lo has pensado. Si quieres protegerte de él un poco recomiendo que uses la nuez cáscara rabia ya que la nuez no tiene mucho chiste la verdad sinceramente. VG-zombie guisantralladora Si así es un VG-zombie de esta magnífica planta. Es la versión de la repetidora más fuerte que lanzará 4 guisantes a la vez mientras camina. Eso es lo más molesto así que para enfrentarlo tendrás que usar una nuez cáscara rabia para cubrir a tus plantas ya que si no vencerla es tan difícil como encontrar oro debajo de la tierra. Aparecen en VG-zombie 2 y son bastante peligrosos son la razón de por qué enfurecerse mientras los enfrentas. Son el cuarto VG-zombie que encontrarás. VG-zombie jalapeño. ¿Crees que puede haber algo peor que esto? Cuando sepas que hace maldecerás al hijo de su madre que lo creó aparentemente es inofensivo ya que no ataca de lejos pero si lo derrotas morirá pero caerá su cabeza de jalapeño y todas las plantas adelante y atrás quedarán automáticamente vencidas. Un zombie bastante troll que aparece en VG-zombie 2 así que mucho cuidado con él o lo pagarás muy caro. Lo que es un poco bueno de él es que es lento pero lo malo es peor que lo bueno y por mucho. VG-zombie apisoneaflor. Si es lo que pensabas es el zombie normal pero cara de apisoneaflor a diferencia del VG-zombie jalapeño si lo derrotas antes de que llegue a tus plantas te habrás salvado pero si eso no pasa se suicidará literalmente y matará a la planta que tenga enfrente como si fuera la apisoneaflor normal y corriente que todos conocemos. Aparece en VG-zombie 2 y corre rápido pero en la versión de Nintendo DS corre normal. Y bueno también este minijuego se da en el primer escenario que sería para los que no se acuerden la casa del jugador o el jardín si lo quieres decir de otra forma pero VG-zombie 2 será en la piscina ya que así es más difícil. Tanto en VG-zombie 1 y 2 los escenarios cambian pero las cosas aparte que cambiarían serían como ya he dicho la dificultad y los zombies a los cuales te vas a enfrentar en cada uno de los dos minijuegos. En fin espero que te haya gustado fan de plantas contra zombies y recuerda que soy el loquendero diferente nos veremos algún día un saludo respetuoso. Espero que hayas disfrutado este proyecto. Nos veremos en algún futuro pronto. Con nuevas sorpresas traídas de la mano del loquendero diferente. Nos veremos en el futuro. Adiós.